¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo Reaccionando, va para el canal, en un nuevo video, va para el canal Y como bien, he dicho hoy, os traigo un nuevo Reaccionando, como no vamos, let's go Y hoy, os traigo los mejores tiros, los mejores, one tap que existen en Rainbow Shades Let's fucking go, no me entretengo más, like, suscripción, vamos para allá Let's go, vamos a ver, mapa de, iba a decir que hace, entonces, imagínate donde estamos Mapa de, oh, mapa de chalet, let's go, vamos eh, vamos eh Tampoco tengo que decirte que si queréis más Reaccionando más en el canal, apoyarlo, ahí darle al like, ahí darle, darle, darle Y que yo sienta vuestro amor, mi gente, ahí vamos, vea, va, vamos allá Tres a de esas, hermano, esto es la voy a ¡Uuuh! ¡Tres a de esas, hermano, esto es la voy a! ¡Tres a de esas, hermano! ¡Tres a las voy a! ¡Toma! ¡Venga, espabila! ¡Espabila! ¡Espabila, amigo! ¡Vamos para allá! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, qué verdad! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, hermano! ¡La primera es fácil, pero la segunda! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Tes la final, la partida! ¡A ver el saludo! ¡Genial! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Espabila! ¡Vamos! ¡Espabila! ¡Que siga pasando! ay esto ya lo hemos visto señores esto ya lo hemos visto mira 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 un tiro hermano tafa lecho pasa ya venga fácil fácil son tiritos fácil estos tiros los pedacera está yo y muchos de vosotros también hasta allá vea va vamos eh ay dios mio chavalguiña hay que no chazo boludo espabilado pa que vuelva no ooo premio premio vamos a ver esta es la buena tortita y para atrás a casa que llueve chavales que grande tío vamos a ver aquí ay dios mio del señor la que la ha fallado amigo pareces más malo que yo imagínate vas a ver este smoke con escopeta esto no tiene mucho de mucha pero va con escopeta y se hace a medio equipa venga let's go que siga y el último dime que si debe que se aguanta vamos mira vamos no se aguanta pero ha sido buena esa lecho vamos a ver aquí a verlo cogerla ecluta y con la smg con punto rojo vamos a ver a verlo vamos espabilado para que vuelvas vamos espabilado para que vuelvas vamos espabilado para que vuelvas vamos a ver venga vamos espabilado para que vuelvas yana eliminado vale quedan dos vamos vebulo vamos vamos chico 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 no se hablar hermano si puto lo he trazado what the fuck puto niño prodigio tío uff Zofia el ultimo a ver en si a mi no a mi en si a mi no que yo lo vea que yo lo vea que yo lo vea vamos ostia chau 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 paquetito bueno vamos a ver mapa orego no se a que ha venido eso pero bueno vamos a ver el collo cogiendo el ángulo de bomba del mapa de consulado vamos a ver vamos a ver amigo el mensaje de discord que te acaban de mandar uno versus cuatro situaciones las vamos a ver toma venga otro que sigan pasando one tap venga eso no cuenta como one tap pero si como un buen intento y este pues ha achantado no este tenia ganas de comer c4 pa desayunado pa comer lo he dicho y se ha ido un poquito con acción doble no míralo ostia que si se lo ha comido hermano tiene pa un mes vamos a ver a ver vamos a ver a ver everybody everybody go 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 vamos a ver como le salen todos putos monos hermano what the fuck no no venga ha achantao amigo ha achantao venga y con el c4 y con el c4 no 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 1 versus 1, situación de Clutch Ay, el C4 Oh, bonito chavales, bonito, bonito Buen R6, buen R6, let's go 2 versus 5, situación de Clutch, ponemos el aire que me muero Ponemos el aire que me muero yo Amigo, buen tiro, te he echado otro encima tuyo Venga amigo, pa' que espabines, ¿dónde está el otro? Venga Venga Vamos Venga, 1 versus 1, situación de Clutch Y ha echandado Venga, que sigan, que sigan Que sigan pasando Que sigan pasando, let's go Ase ver a King George Venga, ha echandado amigo Venga, ha echandado amigo Vamos Venga, ha echandado amigo Venga, ha echandado amigo Ha echandado amigo, ha echandado Vamos a ver al Pulcher Mapa de territorio y remoto Va un poquito Madre de esta partida Perdiendo 0-3 en el marcador 1 versus 3, situación de Clutch Vosotros, ¿qué decís? Se la hace, ¿no? Yo digo que se la hace Porque es un clip y esto es mejores jugadas La tonta Vamos ahí Yo confío Vamos amigo, eh Nunca he desconfiado de ti No te conozco, pero parece que eres buenísimo Vamos, Maggi Vamos, mi chico Vamos 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 Oh 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 Bonito, señores Bonito Vamos a ver aquí Mapa De Gafete Tsejewski Con la Ico Vamos a ver qué hace Con la comando Con hilo negro, eh Vamos a ver Grimpiano Vale, le hace un poquito de fast pick Para que tire todas las palas Eso es Se mete Ay, buena mocha, amigo Buena mocha Que eso es a mí lo que me gusta Eso es a mí lo que me encanta Eso es a mí lo que me pone muchísimo Vamos, amigo Me motivo yo aquí solo, tío Hasta allá, le echo Lo tienes en, eso es Tienes uno en coca Muertos de coca Te faltan de piano Oh 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 80 Vamos allá La castera ¿Cómo es? La castra Claude Con 23 Ice Finish Va a un lado Venga, 80 Uno al suelo Vamos Vamos ¿Cómo que vamos, tío? Si yo voy con los atacantes, ¿no? Vamos, amigo Tú puedes Tú puedes, Doc Ivey Le echo Vamos, amigo Tienes una empastelería Que vienen los dos Muy buen ángulo Vamos, eh Let's go, amigo ¿Cómo te gusta lo que te encanta? ¡Madre mía! ¡Te gusta lo difícil! Vamos a ver a qué En mapa de banco ¿Esto qué es? ¿El cheto o qué es? ¿What? 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 Esto pasaba en la beta, hermano Pero ya Joder ¿What the fuck? Joder Y se la ca... Nos vemos En el siguiente Vídeo directo Que no te salude Darle a me gusta Una suscripción Y nos vemos Yo con esto Me despido ¡Hola y murcia! ¡Mi corazón ahí!